Esta semana la Caja Costa Bricense del Seguro Social está celebrando la cultura por la donación de órganos y tejidos. Es por eso que el Hospital San Juan de Dios, en conjunto con la Dirección de Enfermería, visitamos el Liceo de San José. ¿Para qué? Para hacer actividades informativas, darle chavias interactivas, trajimos algunas muestras anatómicas para que los jóvenes conozcan y se den cuenta de la importancia de la donación. No solamente el acto de donar, sino de manifestar el querer donar. Es por esto que también les damos la herramienta del registro en línea, la importancia de manifestarlo, no solamente en estos registros, sino también a sus familiares, que se lleven este mensaje para sus casas, que lo comenten a sus familias y que sean ojalá donantes. Además, estamos también incentivando buenos hábitos, lo que es el autocuidado de las personas, en este caso de los jóvenes, que se hidraten bien, que hagan ejercicio, que cuiden sus órganos para no llegar a tener la necesidad de un trasplante en el futuro.